Luego de realizar la evaluación de la situación presentada la Comisión de Disciplinas, resultó lo siguiente. Escuchen bien estas sanciones que fueron tomadas. Primero, multar a los dos equipos con la suma de 50 mil pesos dominicanos, tanto el CDP como el Gregorio Urbano Gilbert, ambos tendrán que pagar la suma de 50 mil pesos como multa cada uno. De igual modo, fueron también multados y suspendidos los dirigentes, tanto del CDP y del Gregorio Urbano Gilbert. Ahí está también, lamentablemente, nuestro querido Néstor David Díaz, quien es el dirigente del club Domingo Paulino. Multados por un partido, ambos dirigentes, y entonces, con 25 mil pesos dominicanos también, y un juego cada uno, como ya decíamos, y ninguno de esos dirigentes estarán disponibles para el inicio de sus respectivas series, para lo que hablábamos de los play-offs que se estarán jugando. Los jugadores Carlos Medina, quien pertenece al CDP, y Franklin Sabater del GUG, pues también fueron suspendidos por un partido cada uno y multados, ambos, con 10 mil pesos dominicanos. Esas han sido las sanciones, ya ustedes conocen, los equipos con una multa de 50 mil pesos, los dirigentes suspendidos por un partido, por un partido y una suma también, una cantidad de dinero, y también los jugadores que se vieron involucrados en esta lamentable situación que se vivió por allá, por Santiago de los Caballeros. Fue muy lamentable, señores, incluso muy feo. Ayer podíamos observar los videos donde se ve de una manera clara que ninguno quería ganar, incluso lanzando a fallar en tiros libres. Luego uno del GUG, pues, de manera intencional, pues lanza un canasto hacia el lado contrario, que finalmente lo encesta. O sea, fue una situación de muy mal gusto, la que se vivió por allá, por Santiago de los Caballeros, hace unos días que a propósito, y lamentablemente, pues les resta al nivel de Santiago de los Caballeros, de ese baloncesto que tanto esfuerzo se ha hecho, señores, para que se juegue, e incluso pudiéramos llamarlo de esta forma. Yo mencionaba ayer con nuestro compañero Junior Matríguez, que es el primer evento grande, hablando de baloncesto, que se juega en la República Dominicana, luego que estamos en la lucha contra la pandemia del COVID-19. Lamentablemente fue lo que se vivió ayer en Santiago de los Caballeros. Señores, tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, pues estaremos hablando mucho más. Incluso hablaremos de fútbol. Recuerde usted que se está jugando la Liga Dominicana de Fútbol aquí en el país. E incluso ayer, pues ya concluyó la primera jornada en un partido en la tarde de ayer, en la tarde-noche de ayer, un partido que se jugó del OIM enfrentándose a Pantoja. Estaremos hablando bastante con respecto a eso. Luego, más adelante también, estaremos hablando de béisbol de grandes ligas y la actuación de los jugadores.